Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna Flores y les doy la más cordial bienvenida al programa de formación de gestores de calidad en educación a distancia. Corresponde a una servidora impartir el primer módulo del diplomado denominado Gestión de Proyectos de Calidad en Educación a Distancia. En este módulo veremos, por supuesto, la gestión de un proyecto, el diseño, la organización, la ejecución y la evaluación. Estas fases a través de cuatro unidades denominadas Fundamentos Básicos, Definición y Organización, Planificación y Ejecución y Evaluación. De todas estas actividades integraremos un trabajo final que nos llevará a un proyecto de mejora en educación a distancia. Les doy de nuevo la bienvenida y los espero con mucho gusto. Hasta luego. Gracias.